Este partido es presentado por Metro by T-Mobile, sin contratos, sin verificación de crédito. ¡Vamos a celebrar! Y Portish Latino, aprovecha un precio fijo garantizado por dos años, desde 59.99 al mes y llévate una tarjeta prepagada de 300 dólares. Presentamos el totalmente nuevo Prius. Ahora todos son su fan.